Los metadatos son etiquetas que permiten describir un objeto para facilitar su localización entre un montón de información. Detalles como el nombre, el autor, la fecha en la que se publicó, el idioma en el que está disponible, si cuenta con elementos de accesibilidad, el nivel educativo en el que puede ser aprovechado, el área disciplinar a la que pertenece y, por supuesto, el enlace público donde puede ser localizado. Por ejemplo, digamos que tenemos esta fotografía. Hay mucho que se puede decir sobre ella y que necesitamos saber cuando la buscamos. Podríamos decir el nombre de quien la sacó, dónde y a qué hora la tomó, qué técnica se utilizó, cuál es el nombre que le dio a la foto y hasta los colores que predominan. También, todas estas etiquetas ayudan a describir al objeto y son estas las que nos permiten encontrar fácilmente un material determinado, sobre todo aquellos que no son textos. Estos metadatos permiten hacer búsquedas llamadas semánticas, que, más allá de lo complicado que suena, quieren hacer más fácil la búsqueda al usuario permitiendo que haga solicitudes de información al sistema con lenguaje natural. Estos sistemas de búsqueda están en desarrollo, pero la metabase está lista. Por el momento, el sistema de búsqueda de la metabase permite localizar de manera eficiente los contenidos indizados en ella.